Hoy vamos a hacer una ensalada fría de pollo. Esa ensalada que es deliciosa, que es a base de papa en su versión saludable, pero también le voy a hacer una versión baja en cabello y rato igual de deliciosa. Vamos a empezar por la primera ensalada, que es la más tradicional, la que es con pollo y papa. Ya que tengo la papa hervida, le agregué un poquito de sal al agua donde la herví y la corté en cuadrillo. Tengo aquí dos pechugas de pollo desmenuzadas. Va a haber un poquito más de zanahoria y de guisantes y de pollo, porque la voy a utilizar la mitad para la otra ensalada. Vamos a empezar por agregar la papa. Voy a agregar la cantidad que ustedes quieran. Aquí tengo una papa rústica grande. Creo que me pasé haciendo un poquito más de guisante y de zanahoria, pero bueno, vamos a agregarle la mitad. Cebolla morada. También este ingrediente es opcional. Si no le gusta la cebolla, pues no se lo pueden agregar. Celery o apio. Le hace toque crujiente a la ensalada. También le vamos a agregar cilantro o puede sustituir por perejil. Ahora le vamos a agregar la pechuga de pollo desmenuzada. Esta pechuga de pollo la herví y al agua le agregué sal. También le agregué un poquito de ajo en polvo, cebolla en polvo. Un poquito de cúrcuma para que le vea un poquito de colorcito y tuviera sazón. Vamos a agregar la pechuga. Voy a agregar la mitad de todo. Una vez que ya agregamos todos los ingredientes, vamos a aderezarla. Saben que mi aderezo favorito siempre va a ser el yogur griego. Así que esa va a ser la base del aderezo que vamos a usar para esta ensalada. Vamos a usar como dos cucharadas soperas de yogur griego. Si falta, le podemos agregar un poquito más. También vamos a agregar mostaza. Puede ser Dijon o esta mostaza amarilla. También le vamos a agregar vinagre. Yo voy a usar vinagre de manzana, pero no tienes, puedes usar limón. Vamos a agregarle de una a dos cucharadas de vinagre de manzana. Sal. Ahora vamos a mezclar todo. Puede que falte un poquito de yogur griego, pero a medida que vamos mezclando y se hace falta, pues agregamos un poquito más. Bueno, así quedó la ensalada. La pasé a este envase para poderla refrigerar mientras hacemos la otra versión que es baja en carbohidratos. Pero a esta la terminé de sazonar con un poquito más de yogur griego y le ajusté la sal y quedó perfecta así. Para la versión baja en carbohidratos vamos a usar coliflor. Herví por unos minutos hasta que estuviera tierno. Y lo importante es que cuando lo corte le deje un poquito de tallito para que no se desarme en el momento de cocinar. Y queda así que parezca una papa. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a agregarle coliflor como sustituto de la papa. Los guisantes y la zanahoria. La cebolla. Y el apio o celery. Pilantro. Y la pechuga de pollo desmenuzada. Aderezamos la ensalada igual que la anterior. Yogur griego, mostaza, dos cucharadas de vinagre de manzana y sal. Le vamos a mezclar. Ahora sí, ya está lista. La voy a pasar también a un envase para refrigerarla porque me gusta fría. Y le muestro el resultado de las dos en un ratito. Bueno y así quedaron las ensaladas. A simple vista no hay mucha diferencia y de verdad que de sabor tampoco. Esta es la versión con papa y esta es la versión con coliflor. Las dos quedan deliciosas. No te vas a dar cuenta que una no tiene papa y la otra no. Si estás buscando una comida más ligera, pues esta es la tuya. Y si no, pues también aporta bastante energía. Pero ambas son súper saludables. Las dos son buenas opciones. Y lo bueno de estas ensaladas es que la puedes agregar de contorno a una comida. También la puedes acompañar con tostada. O si quieres una versión más ligera, con unos taquitos de lechuga. Bueno y ahí tienen estas dos versiones de ensalada fría de pollo. Una con papa y una con coliflor. Ambas súper saludables. La puedes consumir en cualquier momento del día. Y además son fáciles de preparar. Así que si les ha gustado esta receta, no olviden suscribirse. Y darle un me gusta para más recetas, para más vlogs, para más un poquito de todo. Así que muchas gracias por acompañarme. Si les quiere mucho, nos vemos en la próxima. Bye.